Sí, Boris Medina que aparece por el carril número dos. Señoras y señores, comenzamos la categoría nueve segundos. Ahí está el bus, Daniel Esca, ahí va a venir el verde. Señoras y señores, se ve. Cómo se le va corriendo, señoras y señores, allá al fondito, en el extremo. Lo ganó Medina, nueve veintisiete, nueve treinta y cuatro para la Cata Torres. Ojo la reacción, seis treinta, reacción altísimo, Juan Pablo, para que le avise, seis treinta, reacción muy alto. Ahí está la reacción, Juan Pablo, para que le avise también. Viene Carmen, viene la jefa. Dijo ahí, mírase. Así lo dijo Raulito, la jefa. Bien, lo decíamos, aparece el Mercedes, aparece la ondita. Clase motor, a esta hora, por supuesto, llevando también la categoría nueve segundos. Vamos a alargar, atención, viene el verde, 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 maravilloso. Ahí está, señoras y señores, con el ondita vamos a revisar. Miren la reacción de Carmen Gloria, muy alta. Ocho, noventa y ocho, se cayeron. No, se cayó, solamente el uno. Se cayó la uno. Perdón, la dos. Me enredaste, Raul. Sigue en competencia y viva Carmen Gloria, ya. Ahí está. Se cayó de tiempo, entonces, Felipe Jiménez. Sí. El número 108, el señor Fernando de la Rivera. Voy a agradecer la calidad de presentación del auto, de verdad. Y por otro lado, está el animador de la red de 211, Felipe Toro de Mecánica en Sola Torre. Bien, ahí está justamente, atención, señoras y señores, va a aparecer, ahí está Fernando, aparece Felipe. Vamos a alargar. Y no se la perdonó, no se la perdonó. No, 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 no. No, pero. ¿Qué pasa? No, es que no se la perdonó. Sí, Enzo le dijo que siguiera nomás, que siguiera, que no, no sé. Así fue, fue como súper. No, pero está bien. Atención, aparece también Víctor Keller en el Fiat Bravo. Por allá está Iván. Así es, aparece Iván Pizarro. Señoras y señores, saludos para todos los que están ahí pegadito. También para Vilma Toro, para Máximo Barraza, para Mariposa Bolaora, para Máximo Barraza y todos los que siguen pegadito. Atención. ¡Voy, mira, se lo anduvo corriendo a Keller! ¡Wow! 9.32, Keller lo ganó por la 1.9.62, estuvo al límite, para... ¡Wow! Bien, aquí aparece Leo, y aparece Rodrigo Pino, pero tienes que decir, ¿es González o Atenas? Ah, si hay dos Rodrigo Pino. Ah, César Ponce. Leo se quedó bajo de la butaca. Aquí está Ponce. Aparece también, por supuesto, por allá al fondito, Rorropino, Atenas. ¡Vamos a alargar hoy! Más tres. ¿Qué cosa, el cinturón? No sé si tendré cinturón. No. ¡Bien, vamos! Todo listo por la 1. Vamos allá con González, Atenas. ¡Ahí estamos! En la categoría de los 9 segundos. Vamos a revisar allá, justamente ahí al fondito. Atención, será el Evo 6, lo ganó el Evo 6 por la 2. 9.27, 9.33, la número 2. La número 1, perdón, pista número 1. 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 La número 1, perdón, pista número 2. Bien. Atención. Aquí estamos, con Christopher. Ahí está también, por supuesto, Claudio. ¡Qué lindo cómo van arriba! Será el Nilsa, miren cómo va el Mustang. Ahí está. a 9.34, lo ganó Díaz y Drag Monster 9.55 para la pista número 2 también, para Claudio el equipo de Drag Monster chiste ganador 118 ganador 118 ¿a qué número están corriendo? 154 o 57 no ella es la Anita que quiere muchas veces los cuellitos le va a encantar el cuellito gracias mi vida hermosa muchas gracias eres un amor son 13 son 13 porque si tienen que declarar un tiempo ay listo oye ahí está ahí está vamos a declarar un tiempo ahí vamos a declarar un honor estamos en fase 9 de 9.53 9.53 con 32 ahora entra con el número 110 Felipe 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 torre con la pista número 1 141 bien si fíjate que Cata Torres recién puso buen registro en el sentido que si descontamos los 600 de reacción así que ojo con eso vamos a ver también como decía estuvo Felipe Jiménez aquí está Londita bien aquí está la Cata Torres de Torres competición la mamá grabando Juan P nervioso aparece justamente concentración total de Cata está mirando el Pre-State por allá lo hace también por supuesto Felipe qué lindo este momento maravilloso ahí está señoras y señores el onda que va por la pista número 2 ahí está Cata Torres vamos a ver arriba 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 ahí se pega el freno el onda lo ganó el ondito 9.22 9.39 para la Cata Torres 1.10 aquí estamos aquí estamos en qué proceso perdedores está el potro de Curacabí el de Cientot ahí está justamente señoras y señores va a venir el verde 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 ahí está hoy y va de menos a más el potro ahí está fernanduela ribera vamos a ver esa teca justamente el de Corolista o será el co lo ganó el co no sí lo ganó justamente el potro sí pues sí claro ay quién vaya bien vamos a ver justamente acá el Peugeot le ha tocado hartos piquecito también acá el Peugeot un conocido preparador de plataforma especial es un capo de Peugeot bien atención señoras y señores seguimos hoy el golpecito milagroso de Gustavo viejo bien Gustavo es el golpecito milagroso mira nueve veinte está bendito Gustavito notable César Ponce pero por eso te estoy diciendo el golpecito maravilloso bueno grande saludos al Nacho y al Jorge del team también vamos César Ponce y César Felipe el Nacho vamos por la última clase del día y una de las más entretenidas a mi gusto dice Rigo en la serie nueve es verdad sí claro bien así es que ya lo saben categoría nueve segundos jornada fría también aquí en Santiago en Vizcachas muy frío en realidad pero a mí me llamó la atención porque hay lluvia para ustedes tienen lluvia miércoles jueves algo por el estilo y sábado tengo también que hay pronosticado lluvia próximo fin de semana también hay lluvia para la región metropolitana quinta y séptima sexta y séptima entonces bueno me salté la sexta pero está mal a costa justo que la próxima ojalá llueva harto el floro también 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 pura ese no afirma aparece nuevamente Felipe Jiménez aquí está Felipe justamente vamos a revisar el ondita que se pone por la pista número dos ¿quién se pone por la uno Tatán Besares? si no me equivoco el 1-3-3 véalo ahí Tatán bien perfecto ¿quién está rematando Besares? dos por uno ¿no? ¿a cuánto? se está rematando todo donde el florito el tío se volvió loco la tía también descontaron todo vayan para allá donde florito yo no sé donde Don King Kong si también están sí también sí 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 pachucos pachucos también todo con descuento el stand de clase motor también aprovechen señoras y señores ay ¿qué pasó? mira 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 fuerte el aplauso entonces para Felipe Jiménez muchachos fuerte el aplauso nos sacamos la mano de los persiguios para preguntar a Felipe que lo perdonó podría haber ganado porque estamos en cuenta de la verdad así que Felipe le perdona hemos visto dos fair play hoy día dos fair play el de Felipe y el de Claudio delante vimos uno que no fue fair play bien señoras y señores atención ahora sí que sí verde 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 ahí está por supuesto miren cómo va ahí está Felipe ahora sí aparece lo va a llevar 9.41 para la pista número 9.60 pista número 1 después del gesto digo yo sí después y perder pero pasa sí premio eso es competir dicen acá los amigos eso es competir muy bien hay mucha gente que no les gusta eso perdonazo sí pues exacto es verdad es verdad ahí no claro claro es verdad bueno bueno César Ruiz Luchito un saludo para el flag track también Chile este próximo fin de semana y como siempre gran transmisión el doctor Kevin bien me parece muy años de antigüedad oiga oiga Rigo ahí aplaudiendo el gesto de Felipe Rubén respondiendo también alguien que está consultando qué categoría Jaime Martínez estamos en la 9 en la última categoría viene luego la presentación ha sido un día realmente maravilloso Jesse Sepúlveda saludando a 100 shots en fin la gente está pegada todavía aparece César nuevamente mira Florito dice Luchito dos bebidas por mil pesos donde Floro se rascó Floro dos bebidas por mil pesos donde Floro la está rematando Florito no tiene que haber sido la tía creo yo sí porque él no no tiene que haber sido la mamá sí exacto sí nada más exacto bien buen gesto también dos por uno bien atención aquí está César Pum vamos a revisar allá atención va a venir el verde qué lindo duelo ahí está Felipe estamos haciendo clase motor en esta tarde noche verde 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 está Felipe señoras y señores revisamos inmediatamente lo que va a ocurrir justamente lo ganó ponce papá el Peugeot no lo puedo creer sí y es así que es sorpresa wow qué delado te juro por todo lo que había hecho Felipe lo están viendo de Pucón también a este Mercedes saludo al primo Raúl dice vamos Carmen Gloria desde Pucón también todos mirando al Mercedes ronda de ganadores ronda de ganadores Emilio sacando fotos todavía hasta esta hora con el gorrito azul de Emilio el florito que está acá me había puesto té y café 500 que vengan rápidamente los esperamos también el stand de clase hoy le falta la luz al stand de clase motor también un de Pachuco todavía no llega la luz allá el único que tiene luz es el foodtruck Tom King Kong sí le falta la luz allá donde la gente que está comiendo no ha llegado la luz todavía aquí en la producción todavía no llega la luz no no pero está bien veamos acá yo sé que Joseph siempre salva llegó la luz estamos iluminados bien mira acá lo hacemos de todo mira mira para que cachir atención señoras y señores ahí estamos vamos a revisar justamente atención 915 la pista número 2 papá tremendo 915 es que se están dando como tarros están a diferencia de uno hoy no lo puedo creer hoy Olates habrá sacado los lentes no sé no hubo sol en todo el día y ve a Olates con lentes no le quise tirar la talla a Olates muy serio es muy pulcro atención aparece por acá Víctor Keller por allá está justamente Toro ahí está el D201 a fondo aquí está Keller atención viene el verde 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 ahí está el D201 a fondo será Keller será Keller o la revista D201 a fondo ahí está Keller 925 mira si están ahí 928 quedó fuera Toro wow hoy está muy entretenido porque están ahí qué buena compadre la emoción al final Julio César Rodríguez piloteando el Luis Wichicol de mecánica en el servidor wow Julio César Julio César Rodríguez no le pude poner ese pseudónimo ni ese sobrenome no sé un bodano no sé pero bien atención atención ahí está Rodrigo Pino Atena está Levo Shey está Christopher Díaz no se nos vayan a caer notable 9-11 para Drag Monster Chile Díaz 9-35 se quedó fuera Levito Shey papá se quedó fuera Levo vamos a cantar vamos a ya tiene ya el DJ ya buena bien aquí aparece Alejandra Soso ahí está la barra quiero escuchar fuerte la barra aquí aparece los aplausos para Alejandra Soso buena notable han resistido la chiquilla han resistido no se preocupen que el papi y el tío Carlos la va a llevar al McDonald's la embarré Galea la embarré y la risa ya con el oficio gracias voto no hay problema oye Paul Daz siempre con su estuvo durmiendo como Dora y ahora despertó de nuevo se acordó que teníamos que cerrar el evento bien vamos a revisar ahí está bien su novia le llevó obviamente el almuerzo tardío me parece pero está feliz me parece muy bien me parece muy bien atención aquí aparece aquí aparece no sé si llamarlo el convidado de piedra pero aquí Ponce ha sacado a muchos de manera increíble sí sí pues permiso permiso es para es para alumbrar ahí el peyote para que se vea el peyote sí pues distintos años pero todos con la misma pasión el mismo corazón bien atención ahí está cuidado señoras sí señores atención vamos a revisar ya estamos en esta tarde noche 948 para la pista número 2 991 la 1 lo ganó señoras sí señores el grito el grito el grito qué buena sí claro notable maravilloso espectacular bueno hasta el tour se corre todo acá ahí se nos corrió hasta la camarita y aquí aparece Carmen Gloria Madariaga con quién viene Carmen Gloria Madariaga qué lindo no vayan a tocar las dos mujeres no 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 ah qué bueno aquí está el 119 que venga rápidamente uy Víctor Keller aquí está bien Ponce aplausos para Ponce compadre bien Ponce y los tremendos oye el mano bendita de Gustavo llegó a lo malto bien Gustavo ahí está ahí está mi perro lindo bien Gustavito tremendo aporte papá señoras y señores vamos por el primero aquí estamos será Keller será justamente ahí a Carmen Gloria notable Carmen Gloria Madariaga poniendo prácticamente tiempo de campeona 9-0-1 va por el primer lugar oh y si lo gana Alejandra Soso sería histórico para el CCR ah pero mira quien viene acá viene Vía y viene Alejandra bueno sería bonito un duelo también no si no hace frío te imagino estoy con las patas poldas 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 se le dio toda la energía a poldas está bien Carmen Gloria pone el mejor registro en la categoría 9-0-1 9-0-1 sí claro 9-0-1 oye de verdad que cuando uno a veces bueno uno destaca el podio pero en esta categoría hay que destacar lo del peyo sí sí no yo quiero destacar también el peyo porque bueno no van a quedar dentro del podio pero hicieron la tremenda participación bien claro claro absolutamente así que muy bien por el peyo muy bien mira mira este duelo aparece Alejandra Suazo ¿dónde está el grito? ¡Lotable! aquí está Christopher Díaz ahí está ahí está el poder de los americanos aquí en Vizcacha se cayó Díaz y Alejandra Suazo va por el número uno final femenina final femenina ¡qué lindo! bien Víctor Keller Víctor Keller no no se había dado papá qué lindo por Dios final femenina entonces Carmen Gloria Madre que pone 112 por la Víctor Bruno no y yo no tengo en registro ayúdame tú ella se habían enfrentado pero no en una final no es primera Galea primera vez que se junta en una final ella ah verdad en una se cayó la Alejandra verdad sí 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 wow bueno vamos a ver no se nos vayan a caer ahora Jesse Sepulveda dice grande Ale RCK se nos cayó Christopher con 891 891 se queda afuera lamentablemente el Mustang quien viene como se llama Sebastián Vera buena uno de los capos sí después vamos con la reacción después de estar en toda la discoteca de Santiago también recorriendo vamos a ir a apoyar al CCR vino para acá grande lleva por ahí está sí cuidado la gargantita también un capo bien aquí está la gran final femenina pista número uno hay algo que apostar por acá o no hay algo que decir Carmen Gloria Alejandra Sosho el que gana el que gana paga la inscripción de la hoja ah no mentira no ya bien Carmen Gloria Madariaga por la uno en Mercedes ahí está justamente la gran Cherokee de Alejandra Sosho final femenina por supuesto atención después la dirige para allá por favor qué linda final final femenina para decirle a todo Chile que la mujer tiene un tremendo espacio en el drag chileno va a venir el verde qué lindo qué lindo duelo mira cómo va ahí está ahí está en el meta y ponga viene la campeona Carmen sí por favor les pedimos un fuerte aplauso por primera vez para Chile Custom final femenina aquí está Carmen Gloria Madariaga primer lugar ahí está notable el que va a sufrir Raulito que va a tener que desayuno toda esta semana ahí está Alejandra Suazo 910 qué tiempazo por Dios vamos con el cantante porfa dejamos con ustedes a Sebastián Mera y Severa cantante de música representando la Wink un padre que nos presenta su nuevo single Euphoria y un adelanto de lo que se viene ahí está Sebastián Mera y Severa con ustedes hola gente soy Sebastián Severa agradecido a Chile por su por su invitación con cantidad mucha competencia así que vamos a ir a estos videos a la música acá está acá está acá